Además de afectar al sistema respiratorio, el ha afectado también a la economía. Hay cosas que sí pueden ser justificadas, por ejemplo si vas a poner una tienda de pangolines en Bueno, quizás ya no es tan buena idea, pero esto toma ribetes bastante irracionales cuando te das cuenta de que la cerveza ha bajado sus ventas porque en su nombre lleva la palabra Seguramente ustedes han visto varios memes que hacen el chiste Y uno podría pensar que eso queda ahí, pero hay gente que se lo toma en serio Porque sí, hay gente que verdaderamente cree que existe una relación real Es impresionante como un rumor le da la vuelta al mundo más rápido que cualquier microorganismo Esto derechamente es una fake news que tiene consecuencias reales Es cosa de preguntarle a Angeuser Butch, el fabricante de la cerveza A fines de enero de este año y principios de febrero Que es cuando el tema del c*** se hace internacionalmente conocido y todos los medios Empiezan a hablar de esto, ¿cierto? Y esta combinación específica puede buscarse por varios motivos, obviamente Quizás una persona estaba buscando un meme o quería entender un chiste Pero si lo sumamos a lo que viene más adelante Nos vamos a dar cuenta de que parte importante de la gente que busca esta combinación Realmente piensa que hay una relación directa entre el c*** y la cerveza Además de esa combinación, también se busca el c*** de la cerveza y el c*** de la cerveza Y como dato curioso, que también nos va a permitir sacar una conclusión Es que los dos países que más buscaron estas combinaciones fueron Dinamarca y Camboya Esto de alguna forma nos quiere decir que independiente del nivel de desarrollo de tu país El miedo es algo completamente transversal Y hay otra cosa muy interesante que agregar Que seguramente ustedes ya lo pensaron Y que es el principal motivo por el cual yo creo que se da esta confusión Y esto es tan simple como que tanto el c*** como la cerveza c*** en todo el mundo se llaman así Nosotros en español estamos acostumbrados a entender el término Pero no es que en inglés el c*** se llame c*** o la cerveza se llame c*** Los nombres originales están en español Por lo tanto mucha gente que no habla español y que no sabe lo que es una c*** Ven que el mismo nombre está en el c*** y también en una cerveza Y dicen, ah, entonces la cerveza tiene c*** La NASA quiere conocer tu ubicación Ahora bien, donde hay gente que pierde, también hay gente que gana Solamente en c*** se vendieron 80 millones de mascarillas en dos días Y las farmacias de Nueva Zelanda tenían el letrero pegado afuera que decía No quedan mascarillas, no insista Podemos pensar también que los alimentos no perecibles aumentaron sus ventas Aunque no tengo ninguna cifra que respalde eso, solamente estoy suponiendo Y otras marcas de cerveza también se pudieron haber vista beneficiadas De que los consumidores dejaran de comprar la cerveza c*** y se cambiaran Pero lo realmente cierto es que, al menos comunicacionalmente, la cerveza c*** se manejó bastante mal Y es que cuando vieron el primer meme que relacionaba a la cerveza con el c*** Alguien tuvo que levantar la mano y decir algo O incluso antes de eso, cuando se dieron cuenta de que había un c*** Que poco a poco se estaba haciendo conocido y que tenía el mismo nombre de la cerveza Ahí debieron haber pensado, nuestro público que no habla español se puede confundir Coronao, 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 nao, nao Me imagino una inversión en marketing que desembocara en una publicidad tan simple como No tenemos nada que ver con el c***, esta c*** se toma con limón Mira, desde los departamentos oficiales de Ibamba, regalando frases creativas Contrátenme Pero bueno, el daño ya está hecho, no lo vieron venir y las fake news hicieron lo suyo ¿Se te ocurre otra frase creativa, wow men? Que regalarle a los dueños de la cerveza c*** Pon lo que abajo en los comentarios, en una de esas, nos contratan a todos El plan es el siguiente, le regalamos nuestras frases creativas Llamamos su atención, nos contratan a todos Formamos un sindicato con el cual conseguimos instalar una piscina de pelotas de colores Dentro de la empresa y nos pasamos gran parte de la tarde ahí Sí, es improbable que pase, pero quién sabe Si dejas tu comentario es más posible Si te gustó este video dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad Chao Chau 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 Gracias por ver el video.